Mi novia es María Candel Morena, madurita, rellénita, picante, chiquita y coracoso como un jacaré Mi novia es María Candel Ayer la conocido, de retiro, quemado, fundido, se quedó de amor y apote No hay ando, no hay ando, me dijo así, le comí de silba y un trago de baile El vio, un besito y nada, se me quedó hecho, borí, borí Si te confesas usted, mi novia, puede ser mi mujer Yo soy educado y elegante y destruido Tengo un tío, mi novia, tengo amor y yo juego en Insta En el desportivo, si hago amor María Candel, que en el vallé Que le enseñó una vieja fallecera, área, frontera, vecina de Guadalambaré María Candel, que vio el vallé Era una rana herpida, derretida, molida, cliebra, entreveriada con el peré Yo no sé qué es lo que pasó, dentro de mi vida, algo se arriesgó Te dio un beso en mi corazón, se me arrugó como la cordillón Si te confesas usted, mi novia, puede ser mi mujer Yo soy educado y elegante y destruido Tengo un tío, mi novia, tengo amor y yo juego en Insta En el desportivo, si hago amor Si usted no me quiere, anda otra vez a Guadalambaré Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias